Somos solo luz Dos cobardes que no encuentran la manera Dos idiotas que no saben cómo hacer Una vida con la vida que les queda No hicimos bien Y casi nos ahogamos Sin saber qué hacer Los dos nos abrazamos Sin tenernos fe Sin tenerlo nada claro Hay lodo Y humedad por encima de todo Y una foto con cara de bobos Y el rencor al dolor del amor Que no acaba del todo Hay nada La presión contra el pecho y las alas Tu mirada entre tantas miradas La razón de que no se cruzaran Es solo un misterio que no vale nada Somos solo luz Personajes que abandonarán la escena Y el cuento que ha vuelto a ocurrir No nos quedan ya finales Ni inocencia No hicimos bien Y casi nos ahogamos Sin saber qué hacer Los dos nos abrazamos Sin tenernos fe Sin tenerlo nada claro No hicimos bien Y casi nos ahogamos Sin saber qué hacer Los dos nos abrazamos Sin tenernos fe Sin tenerlo nada claro Hay lodo Y humedad por encima de todo Y una foto con cara de bobos Y el rencor al dolor del amor Que no acaba del todo Hay nada La presión contra el pecho y las alas Tu mirada entre tantas miradas La razón de que no se cruzaran Es solo un misterio que no vale nada Somos solo luz Dos cobardes Que no encuentran la manera Dos idiotas Que no saben cómo hacer Una vida Una vida Con la vida Que les queda